Bueno y a través del testimonio de excepción de un hombre que dedicó su juventud a la actividad criminal de la MS-13 pero que sobrevivió para reconstruir un proyecto de vida que comparte con otros expandilleros nuestros aliados de la voz de América se adentran en un mundo que tuvo origen en la ciudad de Los Ángeles a continuación otra entrega de Maras Sin Fronteras Según un estudio del Centro de Investigación y Análisis Inside Crime la MS-13 fue fundada en los barrios de Los Ángeles en los 80 como resultado del fin de la guerra civil en El Salvador miles llegaron a Estados Unidos en calidad de refugiados huyendo de la violencia el entonces menor de edad y hoy director de la organización Homies Unidos, Alex Sánchez explica por qué en ese momento de su vida él y muchos otros de su edad decidieron unirse a la Mara Salvatrucha y los venimos a vivir aquí a los Estados Unidos en un lugar que se llama Koreatown donde crecimos y los enfrentamos a la realidad de este país en la década de los 90 el gobierno estadounidense notó que la MS-13 era una considerable amenaza criminal e implementó fuertes medidas para deportar a los delincuentes indocumentados que se encontraban en las cárceles de Los Ángeles pero la iniciativa gubernamental, según Sánchez, no incluyó suficiente reconocimiento del fenómeno social que se generaba dentro de las comunidades Los barrios donde había pandillas se convirtieron en zonas de guerra Las armas cambiaron de cuchillos, navajas, machetes a metralletas AK-47, la UCI 30-30 y así fue como empezó a haber bastante sangre Desde 2000 a 2004, las agencias federales como ICE intensificaron el número de deportaciones Alrededor de 20 mil criminales, miembros de pandillas, fueron deportados a sus países de origen entre ellos Honduras, El Salvador y Guatemala Y ahí comienzan a crear sus versiones en Centroamérica El que se creía un fenómeno local en una ciudad estadounidense comenzó a expandirse más allá de su frontera Ahora estamos viviendo lo que es el círculo vicioso de todo eso Según el análisis de Inside Crime, la falta de preparación de estos países centroamericanos para procesar y mantener encarcelados a estos criminales La falta de oportunidades y la corrupción fueron el perfecto caldo de cultivo para que estos pandilleros, en lugar de alejarse de la actividad criminal alcanzaran otro nivel de crueldad Como se evidencia en las palabras del fiscal general de Maryland, John McCarthy quien describe como brutales historias como la de una niña de 15 años quien fue señalada, aislada y bajo amenazas trasladada de Gatorsburg hasta Fairfax donde 10 hombres y mujeres jóvenes participaron de su asesinato Hay un anzuelo y hay entre 5 y 10 personas esperando por usted La mayoría de ellos son más jóvenes y han sido autorizados que es la forma elegante de decir que tienen luz verde para matarlo Hemos conocido múltiples casos como esos en los que todos participan del asesinato y con eso quiero decir que esos jóvenes no están ahí solo para mirar Ellos tienen que tomar el cuchillo y enterrarlo en el cuerpo de la víctima varias veces Una de las regiones más afectadas por la MS-13 en Estados Unidos es el área metropolitana de Washington Autoridades locales y estatales han visto un considerable incremento de sus acciones ilegales y violentas Según la policía del condado de Montgomery en Maryland los distritos 3, 4 y 5 son considerados áreas de alta intensidad criminal adjudicada a la MS-13 Hemos visto 18 homicidios relacionados con pandillas en los últimos dos años de los cuales 10 han involucrado a MS-13 Según el fiscal general del estado de Maryland el incremento de actividades criminales de la MS-13 en Estados Unidos obedece a la presión que está ejerciendo sobre ellos el gobierno salvadoreño El ministro del interior y justicia de El Salvador tiene otra explicación Hay que recordar que en nuestro país pues el fenómeno, el crecimiento y la mutación de las estructuras de maras o pandillas ha estado muy determinado por el cambio en las políticas migratorias por parte del gobierno de Estados Unidos Poner más énfasis en la política criminal o en la inversión social es un debate que a diario enfrentan los funcionarios públicos de las dos naciones Parte de la solución a eso es aumentar la seguridad fronteriza para garantizar que sea más difícil ingresar y reingresar Entonces la única forma de curar la enfermedad es irnos a la causa, irnos a la consecuencia ¿Cuál es la causa? La explosión social Y aunque desde ningún punto de vista esta es la justificación ambos gobiernos coinciden en que los casos excepcionales como el de Alex Sánchez tienen que llegar a ser la mayoría Quiere uno crear a sus hijos, ya no quiere uno ir preso ¿Verdad? Y entonces ahí es cuando necesitan haber maneras que se pueda ayudar a alguien Y si las autoridades, la sociedad civil y las instituciones de ambos países no erradican la raíz del problema testimonios como el de esta víctima se multiplicarán con todas sus consecuencias Que están más organizados los pandilleros que los policías Lamento, pero es la realidad ¡Gracias!